¡Buenas vacas! ¡Buenas vacas! ¡Buenas vacas! ¡Buenas vacas! ¿Cómo está? Aprovecho, conmigo que está el pago, che! ¡Como andado, eh! Durco ¿Cómo andá? ¿Qué tal? ¡Como andado! Que lo coman, mirá! Mirá que es gordo que está el pago, mirá Mirá, alimento para los chorros y las vacas, mirá ¿Y a qué se debe la protesta? ¿Eh? ¿A qué se debe la protesta? Es que me roban vacas, ovejas Me roban todo el vecino también Los perros andan todo ahí Están los chorros, todo el otro día me robaron también la... ¿Cómo es? La casa Me barretearon, me robaron hormigoneras Muebles, me agarraron a palo a la familia Y es justo o no Me robaron ovejas, vacas Y la otra vez le tiraron la tripa a la municipalidad y a las cosas No puede ser justo, no tenemos derecho a nada Los políticos tienen todo y nosotros no Es justo o no? ¿Eh? Estos son delincuentes Y otra cosa que tiene la policía para defenderlo a ellos Esto es un armito de ratas ladrones ¿Eh? Y acá en la municipalidad y todo tiene la policía Y la policía me están a nosotros defendiendo a nosotros Están defendiéndonos esto Y la calle haciendo operativo ¿Nosotros qué? Nada ¿Eh? ¿Eh? Pagamos impuestos ni las máquinas Nada Andamos por las rutas todos los caminos Pagamos impuestos, seguro los vehículos Están pagando 1.500 pesos por medio el impuesto de este vehículo ¿Eh? Son 1.500 de seguro Estos delincuentes viven de arriba a coste de nosotros No me dejan vender la chacra tampoco porque tiene que pagar todo para lo que tiene a ellos Todo esto Todo esto Todo esto